Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. En la columna Pensando en Familia, el día de hoy tenemos el gusto de presentar a Marichu Seytun, nuestra psicóloga y cabecera, que ha escrito un libro junto con su hija Sofía Chas, llamado Me descubro a diario. Una guía de autoconocimiento para adolescentes, según parece. Bienvenida Marichu, soy Elisa, ¿cómo estás? Hola Elisa, muy bien y muy contenta de estar con ustedes y de haber escrito ese libro. ¿Salió como lo esperabas Marichu? Sí, la verdad que sí. Lo hicimos con una editorial distinta, llena de colores y llena de un montón de cosas que por ahí la editorial anterior no nos ofrece, porque son libros más comunes, digamos, y realmente es lo que nosotros queremos, un libro para que los adolescentes puedan conocerse mejor. ¿Qué tiene de poco común este diario, en comillas, mientras digo la palabra diario? A ver, es un libro, es un diario, tiene información, tiene páginas para escribir lo que uno quiere, para dibujar, para preguntarse cosas. Y son tantos los cambios que ocurren entre la pubertad y la adolescencia, que está bueno invitarlos a... Ah, mirar esas paginitas, no tienen por qué llenar nada, a lo mejor alcanza con que lean, pero es como una oportunidad distinta, de esto no hay nada en el mercado, hay un montón de libros sobre el cuerpo y los cambios del adolescente, pero no hay nada sobre los amigos, las emociones, las ganas de tatuarse, el enojo con los papás, o sea, les pasan muchas, muchas cosas, y está bueno que alguien les cuente lo que les pasa, para que no se asusten, para que busquen esa información. Ah, estoy asustada, a ver, ¿qué dice sobre el miedo? Y creo que es una linda guía de ruta para esta etapa que no es sencilla para los chicos, y sobre todo que hoy viene con muchas variables que vienen de afuera, hay mucha información no filtrada que llega desde afuera, entonces teníamos muchas ganas de dar buena información, sólida, consistente, que realmente los ayude, incluso hasta para comparar con lo que llega por otros lugares para ellos. Está bueno. Ahora, ¿a partir de qué edad nos preguntamos cuando presentábamos la nota? ¿A partir de qué edad recomiendas este libro, Amaricho? Yo les recomendaría a los papás que lo compren cuando tengan chicos de 10 años, más o menos, que lo lean ellos, enteros, sin escribir nada, porque no se tienten de escribir. Sofía me decía, abro la página de los miedos y me sirve contestar las preguntas que nosotras mismas hicimos, pero les sirve contestarlas, o sea que puede ser para los 40, pero que lo lean cuando tengan un chico de 10 o de 11, y que cuando les parezca que su hijo o hija está listo, se lo pasen, porque después se convierte en un diario y papá y mamá no se pueden meter más. Por eso, primero tenemos que hablarlo nosotros, empaparnos con toda esa información de los cambios que van a tener nuestros hijos físicos, emocionales, sociales, de todo tipo, para después dárselos con tranquilidad a ellos para que ellos lo aprovechen. Marichu Sofi te saluda, ¿cómo estás? Ahí hablamos un poco de la edad, pero digo, ¿cómo cada hijo por ahí nos trae, a veces un poco antes algunas preguntas, o sea, si bien entiendo que los 10 es chico, pero digo, ¿tiene que ver ya con que los pares vayamos entablando con ellos ciertas conversaciones o esperamos a que ellos planteen las dudas, hablando de un chico de 10 años, por ejemplo? Va a depender mucho del chico, de la chica y del grupo, probablemente un varón de 10, lo único que le importa es si al fútbol y la pelota y nada más, entonces es medio desperdiciar tu energía hablar de esas cosas, pero una chiquita de 10... No, digo, en un curso donde por ahí sí están más adelantados y a veces por ahí se puede detectar, inclusive que está más adelantado que una hermana que es más grande, ¿no? Entonces digo, ¿ahí es donde nos tenemos que meter? Eso iba a decir, cuando en el grupo pasan cosas, cuando hay una compañerita que tiene cambios corporales, cuando hay un compañero que está ya mirando para otro lado, pensando en otras cosas, creo que sí es importante meterse, porque es verdad, y a lo mejor no tenemos que darles el libro entero, pero podemos hablar del capítulo de, no sé, mirar pornografía. Un compañerito miró pornografía y le mostró a nuestro hijo, entonces nada, miremos esa hoja sola, para después darle el libro entero cuando realmente lo veamos listo e interesado en la pubertad. Pero lo que tuvimos que hacer, y está bueno, es hacer información adecuada para chicos de temas muy complejos, pasados a 10 o 15 líneas, porque no podíamos escribir sobre cada tema o en alguna especie de libro, y entonces está contundente, corto, clarito, preciso, entonces de todas esas dificultades que pueden aparecer a lo mejor a los 9 o a los 10 o a los 11, vamos a tener nosotros información que les podemos pasar, y entonces leeremos esa página, otra página, y cuando va a llegar un momento va a decir, che, pará, yo quiero ver ese libro, es interesante de todo, y la otra cosa que quiero decirles es, es también para varones, las chicas leen más, preguntan más, pero los varones también lo necesitan, estos nuevos varones no son los mismos de cuando nosotros éramos chicos, y les hace mucho bien leer y escribir y reflexionar sobre sus personas para ser esos hombres más completos, como van a ser los hombres, o como están siendo ya los hombres hoy, así como las mujeres están siendo más completas porque entraron al mundo de los varones, pero no creamos que es un libro para chicas, es un libro para chicas y para chicos. Está buenísimo, está buenísimo esto que contás Marichu, es un buen regalo, hablando de las fiestas, es un buen regalo de Navidad. Ahora, ¿es un regalo que le harías al padre del chico? Porque por ahí el chico lo recibe, y no sé si le va a parecer un buen regalo a los padres, y que después los padres se lo empuestan a los chicos. No, a ver, si confías en mí, regaláselo al chico o chica de 12, 13, 11, 14, sin problema. Bien. Quizás, yo, no para Navidad, a los papás que tienen chicos que están terminando la latencia, le diría, cómprenlo, léanlo, y denselo primero a uno, después al otro, o compren otro para el otro, porque ese es otro problema. Cada hijo va a tener que tener el suyo, es un problema ese. Ahora, una vez que pasa la parte del diario, ¿no? Si es que lo empiezan a usar, esto que dijiste al pasar, pero que me parece importante es, ahí ya el libro empieza a ser del chico, ¿no? O sea, como esa parte de respeto, ¿no? De que le quede para el chico. Claro, porque me descubro a diario, es, estoy escribiendo mi diario, que además tiene un poco de información, o bastante información interesante, sobre la etapa que estoy transcurriendo. Por eso, me parece que los papás lo tienen que agarrar de entrada, porque si no, ya no lo pueden agarrar. Marichu, y cuando hablas de los cambios que son tan importantes entre la pubertad y la adolescencia, ¿querés nombrar brevemente cuáles son esos cambios o cuáles son los más importantes? Y los primeros cambios, en línea general, es algo que haya una pubertad más condicionada, porque los amigos están en pubertad, tienen que ver con hormonas, hormona masculina, hormona femenina, que empieza a circular por la sangre de varones y chicas, y esto determina miedo, determina mal humor, o sea, no determina solamente olor a transpiración o pelitos. También aparecen cosas que nos hacen, que hacen que los chicos se desconozcan a sí mismos. No sé por qué estoy tan enojado con mamá, no sé por qué me da tanta rabia lo que me dice papá. O sea, ellos empiezan a decir, yo siento que yo no soy yo. Perdieron, como decimos en el libro, la caparazón de la infancia, que era como una especie de campana de cristal que los protegía y el mundo era seguro y papá y mamá eran maravillosos y todo era genial. Y de repente, se rompió esa campana de cristal y yo me encuentro en situaciones que me cuesta mucho entender de mí y de mis amigos, no solamente de mí. Y entonces, es como una especie de hoja de ruta también el libro para que ellos vayan diciendo, bueno, ok, tranquilo, no te preocupes que esto es así, pero va a pasar por más parte de la comunidad humana, nos pasó a todos en esta etapa, y les da tranquilidad. Claro, está buenísimo. Marichu, ¿qué le dirías a esos padres que por ahí, que sus hijos son los que primero comienzan con estos cambios y por ahí desentonan un poco en el grupo? Porque a su vez eso implica a veces retar a los demás o no de la manera correcta, o preocuparnos de más. Nos pasa un montón con el primer hijo, porque aunque tenga 10 o tenga 14, nosotros estamos acostumbrados a las fotos de las familias, se visten todos igual, todos vienen con nosotros al río, y de repente empieza uno a decir, no quiero, me aburro, no me divierten, mis hermanos me resultan un plomo, y entonces los primeros que tienen que prepararse son los papás para que esta foto se desarme, esa foto de la familia impecable, y entonces con quien más sufren los padres, y los hijos también es con el primero, con el segundo ya sabés lo que se va a venir, y entonces te vas como preparando. A veces pasa al revés de lo que dijiste por ahí, Sofi, que el varón es el más grande y la mujer es la segunda, entonces entran a la par en la pubertad y el papá y la mamá se quieren eyectar, porque tenés dos que están en esta etapa de nada, de pelear, de no estar de acuerdo, de no querer nada, porque en general en el varón es un poquitín más tardío que en las chicas, este cambio. No, decían en el grupo de amigos, cuando en el curso del colegio, cuando ya se nota que uno está entrando en esta etapa y desentona de su grupo de amigos o empieza a tener conflictos porque está más avanzado por ahí, ¿qué le dirías a ese papá que está transitando eso con ese hijo que desentona en el grupo de colegio? Yo le diría esto, le informaría, tené paciencia, tus intereses están cambiando, lo de tus amigos no, ya vas a ver que te van a ir alcanzando, y la otra cosa que les diría a los que van adelante y a los que van atrás es vayan bastante seguido al pediatra, cada tres meses, cada seis meses, porque el pediatra les va a decir, ya tenés estos cambios, o al revés, espera un poquito que ya te van a llegar, estás en camino, porque a los varones sobre todo les cuesta mucho no ser los primeros y a las chicas en cambio les cuesta ser las primeras, o sea, el dolor de la chica, ellas preferirían ser del medio, no sé si de las últimas, pero de las del medio, entonces esa palabra tranquilizadora del pediatra de sos normal, esto va a ocurrir entre los 10, 11 y los 14, 15 y está todo bien, no sabes cómo ayuda a tranquilizarlos a ellos y nos ayuda a los papás también. Marichu, ¿y qué le dirías a, o sea, me imagino que estará en el libro, pero el comportamiento, viste, de tribu, de grupo, que todos los amigos lo hacen, o todos le dicen, che, probá, no sé qué, todo eso, para una edad temprana, tipo 13 años, 12, ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar como antídoto para que no se pliegue a lo que hacen todos? Lo que pasa es que venimos desde antes, pensá que yo en latente ya hablo de, no necesariamente que todos lo hagan, es para todos, uno, la conciencia moral se disuelve en el grupo, creo que tenemos que venir trabajando en eso, porque una de las cosas que pasa en la pubertad es que los chicos dejan de preguntarnos a nosotros para preguntarle a las redes, o para preguntarle a sus amigos, si ya tienen internalizados estos mensajes de, más vale eso lo que mal acompañado, no tenés por qué hacerlo, si a vos esto no te interesa, no te apures a hacer cosas que ya te van a llegar con tiempo, que lo venimos trabajando desde los 7, 8, 9, 10, 11, ya ese mensaje está en su cabeza, y es más posible que no lo hagan, ahora, ante el hecho consumado, preferentemente no de nuestros hijos, sino del vecino, del primo, del cuñado, hablemos con ellos, porque nos van a escuchar mucho más si hablo de lo que le pasó al primo, o si hablo de lo que pasó, lo que leí en el diario, o si hablo de lo que leí en algún lugar, porque no se van a sentir amenazados por el mensaje, cuando yo tengo que hablar de lo que hizo él, o lo que hizo ella, y es mucho más difícil que me escuchen, por eso aprovechemos todas las cosas que vamos escuchando por ahí, para seguir enseñándolos en estas cosas, que van sucediendo y que las vamos a ver suceder seguro. Claro, está bueno, está bueno eso que decís, me gusta ese consejo. Bueno, Marichu, ¿y dónde se puede conseguir estos libros? En librerías en general, y si no, en Mercado Libre seguro, y sí, pero en la mayoría de las librerías está, por ahí en el interior es mejor Mercado Libre, porque por ahí no llegó a la librería, pero sí, ya estoy viendo que me mandan fotos del interior que sí las tienen, que ya lo tienen. ¿Tuviste mucha interacción con los lectores? Sí, los papás están encantados, hicimos una presentación con padres e hijos, que en realidad eran madres, porque eran cinco y media de la tarde, muchos papás no podían, y salieron y nos dijeron, primero vimos un clima muy lindo de intimidad entre esa mamá y ese hijo, o esa mamá y esa hija, lo veíamos desde el escenario, y después, cuando se iban decían, gracias, no sabes lo contenta que está mi hija, no sabes lo bien que me hizo a mí esto, o sea, sí, y además en Instagram ves que la respuesta de la gente es muy positiva, están muy contentos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, espectacular Marichu, la verdad que es muy interesante, necesitamos a todo el mundo que lo vaya a buscar, que tenga estas edades, me descubro a diario, el libro de Marichu Zaituno y Sofía Chaz. Marichu, te despedimos por el año. ¿Puedo agregar una cosita? Por supuesto. Te puedo decir una cosita más, es un poquito caro, justamente porque tiene colores, porque está anillado, porque tiene una birome que se borra, o sea, no es un libro cualquiera, es un libro con mucha producción detrás, por eso es un poquito más caro que lo habitual, digamos. Pero sí, nos despedimos, hasta el año que viene. Bueno, Marichu, gracias por siempre estar, la verdad que sos uno de los pilares nuestros de consejos y de las columnas, así que te agradecemos un montón por todo este trabajo del año. Gracias a ustedes, fue un placer todo el año. Un saludo inmenso, adiós. Hasta luego, un beso. Bueno, y así pasaba Marichu Zaituno, hablando de este libro, me descubro a diario, y a partir de ahí empezar a construir el diálogo con nuestros hijos y adolescentes. Si te gustó esta conversación, seguinos.